Bueno, Facu, Nico, un gustazo poder saludarles Esa es la entrevista, yo soy Majo Peralta Acá de Paraguay, un gusto conocerlos ¿Cómo estás, Majo? ¿Cómo va? Súper, súper bien Bueno, de hecho ya hablaba con Facu Antes de empezar a grabar Y le contaba que acá en Paraguay Fue un éxito total Si me tomo una cerveza Bueno, explotó la radio Explotó el TikTok y toda la gente Reproduciendo también fue un éxito total Sí, 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 la verdad que sí Nos llegaban muchos mensajes de Paraguay Es más, nos llegaban muchísimo también para Para ir a tocar, para hacer shows y eso Así que nada, muy contentos Esperemos que pronto podamos ir para allá A cantar juntos Bueno, primero que nada quería hablar De Migrantes antes de irnos a No Bailo Pati que estuvieron presentando Junto a Mía, pero quería hablar de Migrantes ¿Cómo nace este dúo? Y estuvieron, ya hablábamos No los éxitos, pero también estuvieron Presentando otros éxitos Pero quería primeramente arrancar ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Y cómo se formó Migrantes? Y con Facu nos conocemos desde chiquito De los tres años Hicimos, va, toda una vida juntos Hace 22 años nos conocemos Desde el jardín, primario, secundario Y como que siempre en la escuela Hacíamos música Más que nada en la secundaria Empezamos a hacer música Me acuerdo que en esa época Nos pasábamos cosas por Facebook Antes usaba Facebook Y nada Después ya fue cambiando la cosa Nos fuimos a estudiar Somos del interior de la provincia de Buenos Aires De Argentina Y nos vinimos a vivir Como a la capital de Buenos Aires Que es La Plata Fuimos a estudiar ahí Y después, bueno, nos vinimos a Ahora actualmente estamos viviendo En Capital Federal Migrantes los formamos en 2014 Tenía otra formación Éramos varios Pero cada uno fue tomando su camino Y hace dos años Un poquito más Estamos Facu y yo solo En esto que es Migrantes Y bueno, Facu como Más protagonista Y bueno, cantante, compositor Y yo como productor Justamente de eso que quería hablarles Cómo van trabajando las composiciones En los temas Porque para que salgan temas Como por ejemplo Chavo del Zongo O si me tomo una cerveza Son temas que fueron Boom en todas las radios Como les mencionaba anteriormente Pero cómo van trabajando La composición Qué es lo que nace primero Nace una idea O dicen de esto Vamos a escribir Y ahí empiezan A componer la lírica O cómo lo van trabajando Es según cada tema A veces Yo llevo el tema Tipo así Algunas partes Que compongo la guitarra Con el piano O a veces Nico Hace el beat Y arriba de eso Empezamos a componer Y también las historias Como que O de qué se trata La canción El concepto Surge ahí En el estudio O a veces se piensa Antes ya Una idea general De qué puede llegar A hablar del tema Es como medio Nada planificado Es todo medio Así espontáneo Y bueno Las cosas espontáneas Que resultan bastante bien Y ahora Hablando de este último material Lo bailo para ti Estuvieron trabajando Con Mía Otro reconocido Dúo Argentino Muy popular También acá en el país ¿Cómo se dio Esa colaboración En conjunto? Y con los chicos de Mía Bueno ya los conocíamos Desde antes Y Nada Nos mandaron un mensajito Felicitándonos Por si me tomo una cerveza Y ahí quedamos en contacto Y nosotros ya teníamos ganas De hacer algo con ellos Porque nos gusta Mucho Lo que hacen Y nada Bueno quedamos en contacto ahí Teníamos esta canción No bailo para ti Que solamente teníamos Un pedacito Se la mostramos Se la pasamos A ver si Si se sumaban Para hacer un feat Y nada A los chicos Les encantó la idea Les encantó la canción Obviamente Así que a los días Ya nosotros Bueno justo No estábamos Acá Pero cuando nos fuimos A Buenos Aires Nos juntamos con ellos Y armamos Armamos la canción Juntos Bueno resultó Bastante exitoso También Y aparte Ustedes tienen un éxito Sí Mucho éxito Tienen en plataformas ¿Verdad? O sea lo que es YouTube Le sigue la gente Lo que hablábamos De TikTok Por ejemplo Con lo que Si me tomo una cerveza Se hizo tan popular Y ahora Cuando bailo para ti También está Encaminado a eso Entonces Les quería contar Cómo van fomentando Eso Porque hoy por hoy Las redes Son fundamentales Hoy si no tenés redes Como que no existís Tampoco ¿Verdad? Entonces El tema de TikTok Para mí Y ustedes van a decir Su opinión también Es una herramienta Tan buena Tan válida Y que nos puede distraer También a nosotros En este momento De pandemia Pero con los temas Con esos temas Ustedes cuando bailo para ti O si me tomo una cerveza Entonces recrearlo En pasos Y hacerlo en TikTok Así se populariza Varias canciones Sí, sí, sí Te acuerdo Nosotros Bueno Nico en cuarentena Le metió mucho a TikTok Y ya había pasado Con Hagamos Love Pero bien argentino Y ahí Encontramos Un lugar Como para mostrar Nuestra música Y que tenga más alcance Entonces lo empezamos A usar Como una herramienta A TikTok Y bueno Lo de si me tomo una cerveza Fue como medio Pensado Pero a la vez Una casualidad Porque Nico Me filma así En un momento En el que yo estoy Componiendo Haciendo la canción Estuviste llorando En la habitación Todo Todo estaba viendo La de ella Pero bueno Pero sí Sí, como decís vos Hoy en día TikTok Y todas las redes sociales Juegan un papel Muy importante En la música Y hablando un poco De la pandemia Bueno Con la pandemia Surgió esto Así de casualidad Como decía Juanjo Y le pregunto a Nico También ¿Cómo estuvieron ustedes? ¿Cómo les tomó El tema de la pandemia? ¿Surgieron oportunidades? ¿O también Truncaron otras? Entonces quería preguntar A migrantes ¿Cómo les topó a ustedes? Y Nosotros Siempre digo Que tal vez Nuestro pensamiento En este caso Es un poco egoísta Porque si analizamos Toda nuestra carrera Desde que arrancamos En 2014 El año de la pandemia Fue el mejor que tuvimos En todo sentido Pero para Por eso digo De egoísta Porque para el resto Del mundo O por lo menos Para una gran parte Del mundo Fue un año malísimo Con muchas Bueno Ha traído muchas cosas malas La pandemia Pero también está bueno Verle al lado bueno En nuestro caso Nos tocó Estar encerrado A principios de la pandemia Y yo me vi Y dije Me parece que acá Se termina todo Y no Era el comienzo De algo muy bueno Que por ahí No sabemos ver muy bien El lado bueno En nuestro caso Literalmente fue La pandemia Fue lo mejor Que nos pudo pasar Sin querer Porque no me gusta Estar encerrado No es que estoy diciendo Que quiero que la pandemia Siga No quiero que se termine Pero sin querer Fue algo bueno No Se entiende perfectamente En fin Otros grupos también Como Mau y Ricky Por ejemplo Que se los conocía Pero fueron más virales A través de TikTok Lo mismo Camilo O sea Se me ocurren varios nombres Mía Con el dúo Con el que estoy trabajando Ahora Se hicieron muy populares A través de TikTok Y fue una herramienta Que todos nos agarramos De eso Como para también Distraernos De esta pandemia Y bueno Es totalmente válido Mucha gente también Pudo ver otra oportunidad En medio de esto A pesar de lo malo Que está ocurriendo Pero hablando un poco De No Bailo Para ti Cuéntenme también Alguna anécdota Que tuvieron con los chicos De Mía Durante ese trabajo En conjunto Me imagino que lo hicieron A distancia También por el tema De la pandemia Anécdota Era amiga de ellos Belu Era amiga de ellos Y nosotros como que Siempre lo veíamos Desde lejos Nos gustaba mucho Lo que hacían Y en algún momento Lo hemos hablado Con Paco Yo le decía Me gustaría en algún momento Estar trabajando con ellos Hacer algo de música Y hoy estamos trabajando juntos De hecho yo también Me incluyeron en No sé si se puede decir Pero bueno En algunas canciones De ellos También me incluyeron A mí como productor Más allá de inmigrantes ¿No? Claro Claro Está muy buena También Te preguntaba justamente De la anécdota Para que puedan compartir También acerca de eso Y bueno chicos Hablamos también No pero no importa Está todo Está súper bien Hablando un poquitito También De lo que se viene A futuro Para ustedes ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué quieren hacer? Bueno Deseamos En alguna oportunidad Les esperamos también Para que vengan a Paraguay Pero ¿Qué proyectos tienen En el cercano? Por ahora Bueno Hace poco Que bueno Me salió Un nuevo bailo para ti Pero Para junio Yo creo que Ya vamos a estar lanzando Nuevas canciones La idea Es sacar Algunas canciones En formato acústico Y también Capaz que Alguna balada Otras facetas De inmigrantes Pero también Bueno Tenemos varias cumbias Guardadas Para sacar Para romper ahí El bailoteo Y hay feats Hay internacionales Y feats También con artistas Nacionales Acá de Argentina Así que Esténse atentos Ahí a las redes sociales Que vamos a estar publicando Dentro de poco ¿Alguna pista De esas colaboraciones? ¿Se puede Alguna? Se agarra Una Una pista La próxima A ver ¿Qué podemos decir De la próxima? No, no No puedo decir nada Bueno No se entiende Es un artista Es un artista Internacional La próxima Ajá Pero que vive En Argentina Hace algunos años Ya Tengo ya Una idea Tengo una idea Tengo una idea No sé Tírala Tírala por las dudas A ver No sé Pienso Ruggeros En imaginar En la cabeza No sé Porque lo tengo En mente Por ahí Puede ser Puede ser Estamos Medio ¿Tibio o frío? Estamos en la misma Productora Que De Runchero Ajá Bueno puede ser Entonces Una colaboración En conjunto Chicos Por último Chicos Les quiero pedir Que puedan enviar Un saludo A sus fanáticos De Paraguay Que están ansiosos Por verlos Ya en un concierto En vivo Están más cerca A ustedes Con esa popularidad Que les mencionaba Al principio De la entrevista Así que si pueden Enviarles un saludo Le mandamos un saludo Grande a toda la gente De Paraguay Muchísimas gracias Por el apoyo Que nos dan Y bueno Esperemos que pronto Estar por ahí Para cantar juntos Bueno No sé Me animo Por ahí No sé Porque siempre Los artistas Tienen que calentar Larga Y cosas así Pero por ahí ¿Se animan a cantar Alguna estrofa De alguna canción Así chiquita? Dale, dale Canto un pedacito De Si me tomo una cerveza Dale, adelante Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta Como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo Somos el uno Para el otro Esa Bravo Bravo Después Después sí Con la paz El TikTok Que yo hice Hice el TikTok De esa canción Te desafiamos Entonces A hacer el nuevo De No Bailo Para ti Es muy fácil Muy fácil Imaginamos nosotros Así que Esperamos Que haga eso Bueno ¿Cómo nos encontramos En plataformas Y en redes? Nos pueden encontrar En Instagram Como Migrantes En TikTok Como Migrantes Oficial Y en Twitter Y Facebook Como Migrantes También Después también Nico Valdi Y Paco Migrantes Excelente Chicos Muchísimas gracias Paco Nico Un beso enorme Y que les vaya súper bien Muchas gracias Besitos Chao 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 Gracias.